Las semillas de lino o también conocida como linaza es uno de los ingredientes que ha hecho revolucionar lo que son las dietas y los programas de adelgazamiento. Esto porque tiene propiedades increíbles. La linaza lo que hace es ayudar a desintoxicar el cuerpo pero a través de eliminar los desechos. Nos ayuda a mejorar la digestión y en este proceso lo que hacemos es perder kilos. Lo cierto es que tenemos siempre que mantener actividad física y tomar mucha agua, por lo menos dos litros al día de agua natural. ¿Cómo vamos a utilizar la linaza? La linaza es mejor utilizarla en polvo, es decir, molida. Tenemos que tomarla todas las mañanas antes de desayunar por lo menos por tres semanas consecutivas y esto va a ayudar a que tu colon trabaje increíblemente. La receta o la fórmula que vas a utilizar es calentar agua en la mañana, una taza por lo menos, le vas a revolver de una cucharada a una y media de linaza, preferiblemente molida. Lo vas a revolver hasta que se haga de una consistencia gomosa. Cuando está en este momento te lo vas a tomar antes de tu desayuno. Con esto vas a ayudar a tu metabolismo a desechar eso que no podemos eliminar naturalmente y de una u otra manera vas a perder kilos, te lo aseguro. Ya sabes, ponte fit ahora.